En las calles de Utah, cuatro años más, y después Pence, otros cuatro, y más cuatro. Votantes como Sina Knapp y Ann Jensen tienen claro por quién van a votar el 3 de noviembre. Absolutamente, será Biden Harris, sin lugar a duda. Sin embargo, ¿cuál es el impacto del debate vicepresidencial que se llevó a cabo en Salt Lake City para los electores indecisos? Aquí les esté, consultor en Mercadeo Político habló con la Voz de América al respecto. Los debates, en mi opinión, son eventos para los indecisos, esencialmente. Si este debate movió la masa de indecisos, hasta donde puedo verlo, lo dudo. Con nueve temas y las dificultades que enfrentó la moderadora Susan Page para manejar los tiempos, los candidatos lograron evitar contestar algunas preguntas, afirmó la republicana Carmen María Montiel, refiriéndose a la candidata demócrata. Preguntas importantes las evadió, se fue por la esquina, con tal de no responderla, sobre todo con el tema de la Corte Suprema, que es un tema muy importante si ellos quieren aumentar el número de jueces en la Corte Suprema. Y tanto Joe Biden evitó esa pregunta en el debate presidencial, igual Kamala Harris. Mientras, para la representante estatal demócrata de Colorado, Bree Bontello, el debate resaltó la crisis sanitaria generada por la pandemia en manos de la administración Trump. ¿Qué tan mal manejaron la amenaza de la pandemia y cuándo se dio? ¿Cómo continuaron manejándola mal y ahora frenan por completo las conversaciones sobre cualquier alivio adicional de coronavirus? Como legisladora estatal, honestamente, no entiendo cómo se supone que funcionarán nuestras escuelas después de diciembre. El debate que se llevó a cabo con relativo orden permitió escuchar los planteamientos de los candidatos y fue un antesal al próximo debate presidencial, el 15 de octubre, que se haría de forma virtual si los candidatos logran ponerse de acuerdo tras la negativa de Donald Trump a participar. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.